Muy agradecido por esto que hicieron, con tumbar todo eso, porque eso era una guarida de viciosos. Ahí era un encaletadero de todo el mundo, buenos o malos. Y algo que hicieron muy bueno ahí, de venir ustedes los señores, el alcalde, haber mandado a tumbar todo eso, porque ya la gente por aquí no pasaba. El mugrero, los viciosos, no ladrones, porque los ladrones ya no existen. Pero algo que hizo bueno el alcalde, de haber tumbado eso, y que esperamos que haga algo constructivo ahí, para beneficio de toda la Barranca Bermeja. En teoría, pues no sería bueno que tumbaran solamente, sino que construyeran, empezaran el proyecto del Mirador del Río, ya que dejando eso así escueto, pues se puede convertir en foco de inseguridad. No me parece esa idea tan brillante del alcalde, que mande a tumbar solamente, y recoger los escombros, y dejar eso ahí escueto. Lo mejor que hubiese sido es sellar todo el lote, para que no entre nadie, y así evitarse uno un foco de inseguridad. Muy bien, muy feliz, muy contenta, porque ya parece que van a empezar trabajo, van a empezar construcción, han tumbado todo eso, lo están demoliendo, para hacer una obra buena, y todo lo que sea ahora bien, y sea para Barranca Bermeja, todo bien, será bienvenido. ¿Usted vivió aquí? Viví 40 años aquí, ahora vivo en la otra calle, pero también vivo bien. Gracias. 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 Gracias.